Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, algunos ya me conocen, mi nombre es Maga Rostanzo, por ahí algunos quieren saber qué propuesta indecente les voy a traer hoy. Bueno, es así, PitPanPest los invita a la competencia de Ilustración Wacom que hacemos todos los años, está re buena, en donde van a tener la posibilidad de un gran premio, que es un curso de formación profesional, todo totalmente gratis, hay hasta dos ganadores, así que hay dos posibilidades de ganar, lo único que tenés que hacer para participar es hacer lo que más te gusta, una ilustración en vivo y en directo. Esta invitación es para el viernes 13, viernes 13 de noviembre a las 9 de la noche, vamos a hacer un grupo de jurados después que vamos a decidir quiénes son los ganadores, los ganadores se van a anunciar a las 11 de la noche, van a tener 15 minutos para trabajar, lo que les vamos a estar pidiendo es que tengan una camarita para filmar el momento, que ustedes trabajen con su tableta, donde podamos ver que están haciendo la ilustración en el momento, por ejemplo así, y ahí ya vamos viendo que están haciendo la ilustración. Las medidas y todas esas cosas las vamos a decir en el evento mismo, para anotarse tienen que mandar un mail competenciailustracionwacom.com Ustedes mandan el mail ahí, mandan sus datos, su DNI, su fecha de nacimiento, su nombre completo y dicen, quiero estar en la competencia Wacom, este viernes a las 9 de la noche con Maga, listo. Entonces, ahí ustedes les va a llegar la información de un enlace de Meet, en donde voy a estar yo para recibirlos y esperarlos y decirles bien cómo son las reglas, pero básicamente es 15 minutos, una ilustración y si ganás, te ganás el curso de formación profesional gratis. Sí, esto auspicia Da Vinci y Wacom y Bitbang Fest, así que súmense, manden mail, se inscriben, ya quiero ver quién gana. Les mando un beso.